Acompáñame a sembrar maíz con una moto asada Goodyear Esta moto asada de la marca Goodyear es bastante versátil Cuenta con 5 velocidades, 2 con low, 2 con high y reversa Lo cual le permite uno trabajar en terreno realmente complicado Esta herramienta tiene un motor 4 tiempos con 212 centímetros cúbicos Y además nos da una potencia de 7 caballos de fuerza Pesa alrededor de 100 kilos dependiendo de los accesorios que esté usando Y hablando de esto podemos encontrar diferentes accesorios Como la cegadora, la surcadora, la desbrozadora, etc Es una herramienta bastante potente Por lo cual requiere un poco de experiencia y práctica para poderla usar bien Todo depende de las condiciones del suelo Listo, ahora si vamos a sembrar Dos semanas atrás habíamos realizado esta misma operación Ya que iba a empezar el invierno y necesitábamos que la tierra almacenara un poco más de agua Y a la vez respirara Una de las razones por las cuales prefiero utilizar esta herramienta en un tractor Es porque esta herramienta respeta mucho la estructura del suelo Recuerden que al usar tractores que penetran profundamente la tierra Estamos liberando carbono y a la vez estamos liberando diferentes gases Que solo le hacen daño a la capa de ozono Además estamos rompiendo toda la estructura que permite que vivan los microorganismos Que son los que nos van a permitir tener suelos fértiles para tener mejores cosechas Entonces lo que vamos a hacer hoy es una pequeña pasada Para remover un poco la tierra, desprender la hierba que está saliendo Que a su vez nos va a servir como abono cuando se seque Y así tener un terreno con las condiciones óptimas Para que nos pueda recibir de la mejor manera Nuestra semilla y el fertilizante que vamos a aplicar A mi me gusta utilizar hilos para trabajar Para trabajar unas guías invisibles que me puedan de alguna forma ayudar a sembrar recto Esto para mi es muy importante porque a la hora de hiervar, hacer mantenimiento O incluso al momento de hacer la cosecha Es mucho más fácil si las plantas están en manera estructurada Si tienen algunas líneas Si las sembráramos aleatoriamente o en desorden por decirlo de alguna forma Sería mucho más difícil caminar entre el cultivo Y esto complicaría de muchas maneras el riego de ser necesario O el mantenimiento que se le da al suelo durante el crecimiento de estas plantas Ahora estamos utilizando una sembradora En esta zona también la conocen como matraca Aquí podemos colocar todas nuestras semillas Y con una estructura mecánica muy sencilla Podemos determinar si queremos que nos arroje De a una, de a dos o de a tres semillas En este caso, para asegurar la cosecha Yo coloqué de a tres semillas Estoy dejando dos pasos entre una siembra y la otra Y lo interesante de esta máquina es que abre un hueco en la tierra Y nos deposita la semilla aproximadamente a 5 centímetros de la superficie Lo cual nos permite aplicar un poco de abono y taparla Para darle un mejor manejo Esta herramienta es súper importante Y trae plantillas para usarla con diferentes semillas También hay unas que nos permiten aplicar semilla y abono al tiempo Esta no, por eso el abono lo aplicaré de manera manual más adelante Más adelante haremos un video especial Hablando sobre esta herramienta Que tiene muchas ventajas y les puede servir No solo para el campo Sino para pequeñas huertas que tengan en sus casas Los últimos días ha llovido demasiado Y como la tierra está bastante esponjosa Se produce un barro bastante denso Esto nos afecta un poco el trabajo con esta herramienta Ya que se va untando de barro la punta Y pasa lo que nos pasó en este momento Y es que las semillas se quedan atrapadas y no salen Lo cual nos hace que tengamos que realizar un mantenimiento Cada cierto tiempo Para que puedan salir las semillas Esto es importante estarlo revisando Porque si tú sigues trabajando Y no te estás dando cuenta que las semillas no están saliendo Te vas a dar cuenta al momento de realizar la cosecha Que cientos de plantas nunca crecieron Porque la semilla nunca se plantó Listo Ahora voy a aprovechar que tenemos la guía Para volver a pasar y encontrar los huecos Que dejó la máquina con las semillas Lo que voy a hacer es aplicar manualmente Un par de pepitas de triple 15 El triple 15 es súper importante Como un fertilizante para la tierra Esto le aporta a la tierra Nitrógeno, fósforo y potasio Lo cual nos va a ayudar a generar unas raíces fuertes Para que la planta tenga un buen crecimiento Y así mismo sus frutos sean mejores Al correr nuestras guías Dejamos un poco más de dos pasos Lo cual, como les había dicho anteriormente Nos permite dar un mejor trabajo Y mantenimiento con el cultivo Además, no sé si han visto Se ve súper bonito pasar por un cultivo de maíz Y que se vean las hileras supremamente rectas Y es que es así sembré de a 20 plantas por línea y en total fueron ocho líneas lo cual quiere decir que estamos esperando para el mes de noviembre tener 160 plantas sanas y fuertes para poder abastecer no sólo a mi familia sino también a los animales de la grana como se pudieron dar cuenta no es un trabajo tan sencillo como no lo imaginamos y menos si lo estamos haciendo de alguna manera medianamente orgánica y responsable con el ecosistema lo importante es que al terminar todo este tiempo si sean las condiciones climáticas podamos tener unas mazorcas de excelente calidad y espero poder compartirlas con algunos de ustedes que están viendo este vídeo muchas gracias y espero que tengan un bonito fin de semana y Gracias por ver el video.